Lucero sigue festejando su cumpleaños número 45, los cuales festejó desde Estados Unidos por nueva temporada de trabajo en Telemundo. Visitó los Estudios Universal en Orlando y más tarde celebró con su familia y amigos. La novia de América compartió una foto en Twitter en la que aparece soplando las velitas de su pastel de cumpleaños. Acompañada por su mamá, Doña Lucero León, y su novio, el empresario Michelle Curie, con quien mantiene un noviazgo desde hace más de un año. Y seguimos celebrando y soy la mujer más feliz del mundo. Gracias a la vida, por tanto, rodeada de amor, publicó al pie de la imagen en la que se ve sonriente y feliz por estar cerca de las personas que más quiere, aún lejos de su país. Y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial. Suscríbete.